Bakemonogatari Bakemonogatari, originalmente es una novela ligera publicada en el año 2006, gracias a la pluma de Nisio Isin. En septiembre del 2009, ya hace más de una década, se estrenó la adaptación al anime animada por Shaft y dirigida por Akiyuki Shinbo. Está clasificado con una media de 8,35 en MyAnimalist y una enorme cantidad de secuelas, ya sea en formato escrito o como animado, incluso con una pequeña adaptación al manga en 2018. No sabía muy bien qué esperar de este anime, y la verdad, me ha llevado una sorpresa. Ya había escuchado y leído el nombre de esta obra. Por ver imágenes, solo me imaginaba que sería un típico anime genérico de romance. Hace unos años, me encontré con su famoso, gracias a memes, cuarto opening, Arena Circulation. Una letra romántica y una estética muy. Debido al contexto de mi vida, en ese momento decidí que quería por fin verlo. Además que siempre en los comentarios, la gente decía que este anime no es lo que parece. Y es que escuchar que IluTV, uno de mis youtubers favoritos en lo que a ficción japonesa se refiere, lo considera su anime favorito, no hizo más que aumentar mis ganas de verlo. Eso habrá sido hace casi dos años, y es que siempre iban apareciendo nuevos animes que quería ver, o simplemente habían otros que tenían cola desde mucho antes. Así que al terminar Cowboy Bebop y darme un tiempo de descanso, el 5 de marzo, hace 15 días, comencé a verlo. Y sí, el anime tiene 15 episodios. De buenas a primeras, Vakemonogatari es un anime extraño. Claro está que la categoría principal sería la de sobrenatural. Pero más allá de eso, podría decir que es de misterio, aunque también de romance. ¿Acaso todas las chicas que llegan a la vida de Koyomi, el protagonista, cuentan como harem? Sin olvidar el particular sentido del humor que Isshin plasma en su obra. El anime nos presenta pequeños arcos, de unos 2 o 3 episodios en promedio, donde en cada uno, Araragi-kun conoce o redescubre, por así decirlo, a alguna chica que sin falta iba acompañado de una rareza. Partimos con Hitai Senjoahara, una tsundere que ha perdido su peso a manos de un cangrejo. Mayoi, una chica que siempre estará perdida debido a un caracol. Tsuruga Kanbaru, la kohai de los protagonistas, que tiene una mano de mono tras la maldición de una momia. Sengoku-chan, atormentada por maldiciones en forma de serpientes. Y Hanekawa, quien es amiga hace tiempo de Koyomi, y que hace tiempo ya fue poseída por un gato. Y sí, todas estas rarezas son animales, y quizá por eso la trama de este anime suena tan extraña. Pero debemos recordar que en Japón, los yokai normalmente son representados en formas de animales. Pero en lo personal, siento que cada rareza es solo un vehículo, una excusa para hacer avanzar a la trama, y que ésta no sea tan genérica. Porque, a fin de cuentas, la trama gira en nuestro protagonista, y en cómo éste se relaciona de una manera no muy hábil con la enorme cantidad de chicas que llegan a su vida en tan solo una semana. Koyomi Araragi cumple la función tanto de protagonista como de narrador, en estos constantes paneles de corte llenos de kanji y caracteres en katakana, llegando a mostrar textualmente lo que algún personaje está diciendo. Recordemos que éste no es un anime basado en un manga, donde a simple vista parece que es solo dotar de color y movimiento a los paneles ya dibujados. Ni un anime 100% original, que ha sido ideado por completo y desde un inicio, para ser llevado a la animación en pantalla. Bakemonogatari es la adaptación de una novela, es un medio distinto, por lo que no puede perder esta esencia a la hora de ser animado. Y es que como ya dije, somos bombardeados con estas pancartas llenas de caracteres en japonés cada pocos segundos. No es solo la mitad del episodio para dar paso a los comerciales. Estamos frente a un anime sobrenatural y de misterio, pero su estética no le ayuda mucho, por ello se ocupa varias veces, principalmente la explicación de las rarezas, poner inquietantes imágenes reales para realzar el sentimiento de intranquilidad. Porque a pesar de haber sido temporalmente un vampiro en el pasado, Koyomi no está acostumbrado al 100% a todos los acontecimientos que están llegando a su vida, y no solo por las rarezas, sino también por las chicas, cada una con una personalidad más excéntrica que la anterior. Pero es una chica la que llega profundamente al corazón de Araragi-kun, y no lo digo solo por su personalidad violenta, sino que como el mismo Koyomi lo dice, Senyogahara-san es la primera chica de la que se ha enamorado. Partimos con una Hitagi violenta y arisca, pero respaldada en un pasado traumático que se vuelve más amable con nuestro protagonista para pagarle el favor de ayudarla, pero que, a fin de cuentas, no puede negar los sentimientos que ahora son parte de su corazón. Todo esto lo vemos en su máximo punto durante el episodio 12, Al final de este, tras un incómodo viaje en auto, y unas palabras cargadas de sentimiento por parte del padre de Hitagi hacia su yerno, Araragi-kun descubre la sorpresa, que su novia la tiene preparada para su primera cita. Ambos se acuestan, para mirar un precioso cielo estrellado. Y de repente, es cuando entendemos las palabras de Lending. Ahí es Don Deneb, Altair, Vega. Eso dijiste, mientras las apuntabas con tu dedo. Porque no tiene más para ofrecerle. Una noche estrellada, ayudarle a estudiar, un padre sincero y una linda Kohai. Eso es todo lo que Senyogahara le dice tener a Koyomi, pero este, no necesita, nada más. Por fin se dicen sinceramente y sin presiones que se aman, que no necesitan nada más del otro, ni siquiera besarse. Un día, como el 13 de junio. Pero, ¿qué es lo que debo sentir tras terminar la serie? ¿Cuál es el mensaje que me dejó? Quizá, justamente esto sea lo que busca la serie. Incertidumbre, duda, reflexión. Además, sé que esta es la primera de como 7 partes, por lo que hay muchos cabos sueltos, y espero, que haya más desarrollo de los personajes, y su vasta red de relaciones. Pero, gracias. Gracias a Nishio Isshin, y a Akiyuki Shinbo. Gracias por acompañarme con este anime, justo cuando empecé a vivir solo. Pero principalmente, gracias, por ese hermoso cielo estrellado. 7 de 10 y a Akiyuki Shinbo. Y a Akiyuki Shinbo. Gracias. Gracias.